En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de junio de mejor piscina desmontable grande. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5 Bestway 8.321.310 Piscina rectangular con depuradora 671 x 366 x 132 centímetros. Su precio orientativo es de 898 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.1 sobre 5 puntos. Top 4 Intex 26326 Piscina ultra frame 488 x 122 cm. Su precio orientativo es de 597 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.9 sobre 5 puntos. Top 3 Intex 26792 NP Piscina sobre suelo rectangular prisma frame y depuradora. 488 x 244 x 107 centímetros. Su precio orientativo es de 378 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos. Top 2 Intex 26726 NP Piscina desmontable redonda. Con depuradora. 457 x 122. Su precio orientativo es de 349 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.0 sobre 5 puntos. Top 1 Intex 26778 NP Piscina desmontable prisma frame 488 x 244 x 107 centímetros. 10.874 litros. Su precio orientativo es de 362 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado. ¡Suscríbete! 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 Gracias.